Bueno, estamos aquí en Tienda de los Muchachos y de a Pie, estamos con Eugenia que nos va a contar un poco cómo fue la participación de esta promo que con las compras mayores a mil pesos participaron en un sorteo de una estadía para mamá, dos noches en el Hotel Horacio Quiroga en Salto. Buen día, sí, acá tenemos todos los vouchers de todos los locales que tenemos acá en el departamento de Colonia. Vemos que participó mucha gente. Sí, por suerte un montón de gente se copó a participar, hay un montón de papeles. ¿Cupones de todas las sucursales, de todas las localidades? Sí, de los locales que hay en Cardona, Nueva Albecia, Tarariras, Colonia Shopping y Centro y los de acá, de Juagacase, también de La Saldería. ¿De Rosario y Nueva Albecia también? Sí. Bien, bueno, ¿y quién va a ser la protagonista de sacar el número? Vamos a tirar los cupones hacia arriba y tú, Eugenia, los vas a sacar. Vamos a desearles suerte a todos. Bueno, ahí tenemos ya en la mano de Eugenia a la ganadora o ganadora de... Este me quedó enganchado a la pulsera, es Cristina Páez Cabrera. Bueno, tapamos el teléfono. ¿No? ¿No está? A ver... Cristina Páez Cabrera. Bueno, felicitaciones a Cristina entonces, que es la ganadora de la estadía de dos noches en el Hotel Horacio Quiroga en salto de la promo para el Día de la Madre. Exactamente. Pasajes y estadía en el Hotel Horacio Quiroga. Así que muchas felicidades y que lo disfruten. Bueno, y si vienen los 56 años de la tienda, ¿se están preparando muchas sorpresas? Sí, nos estamos preparando para el mes que viene, para festejar. Así que a estar atentos. Salí un juego de la casa del premio. El community manager está ahí. No, 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 no. No, 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 no.